Bueno, para empezar este video será un poco diferente a los que he subido ya anteriormente con los trucos con GP Así que apoyármelo con un pulgar arriba, suscribirte, activar la campanita para más trucos Y sin decir nada más, pues, vayamos con los trucos Vale, un toque a Fernando Torres Un toque a Barry ¿Compramos por 25k? No Pero por lo menos que sea un balón negro, ¿no? Ahí está señores, ahí está Se podría decir ya que este truco va funcionando porque nos ha dado ya, hicimos una tirada, no salió nada Y sin necesidad de cerrar el juego, pues hemos obtenido una bonita recompensa, un balón negro Ederson Una vez más probando ese truco Ok, no he cerrado el juego Para nada Una vez probando este truco Torres Barry 25k Ok Para España Para España, nos vamos para España, 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 España Ok señores, ok, 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 ahora bien No sé si cerrar el juego Ok, no sé Y ok, vamos a hacer el juego Y ok, vamos a realizar otro truco El cual sería gastarnos Abrir 4 ojeadores Ok, le damos un toque a ojeadores Obviamente yo no me voy a gastar el Los de 5 estrellas, puede ser cualquier estrella Ok Ok Vale Vale Ok y ahora vamos a entrar al representante y vamos a tocar 5 leyendas. Ok, voy a tocar a Rummenig, voy a tocar a Vieira, voy a tocar a Del Piero, a Pirlo y a Iniesta. Y voy a proceder a comprar un representante por 25k. No. Uto Konami de mierda de verdad. Voy a entrar al box. Oh, que he eliminado un balón negro, he eliminado a Icardi. Vamos a probar el trucazo este, el de Fernando Torres. Barry. Y compramos los 25.000 de acá. Y es una leyenda dorada. Me encantaría morirme ahora mismo. Y es el puto Barry creo. A ver, vamos a intentar el truco de los chicos de Indonesia. Pero es que no me estaba funcionando. No me estaba funcionando. Pero bueno, lo voy a intentar. Era dos toques a Rummenig. Chequeamos las estadas de Vieira. Salimos. Compramos por 25.000 de acá. Pero si no me estaba funcionando. Y ahora resulta que sí. ¿Quién es? El arquitecto. Pero ¿qué ha pasado? Volvemos a hacer lo mismo. Toque a Fernando Torres. Toque a Barry. Compramos por 25.000 de acá. Adelantamos animación. Ok, perfecto. Creo que ya está resultando. No, igual lo de la vez pasada. Cuidado, eh. Podríamos hacer lo mismo de la vez pasada. Ok. Ahora dos toques a Rummenig. Sin cerrar el juego, eh. Todo, 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 todo. Chequeamos estas de Vieira. Vale. Salimos. Compramos por 25.000 de acá. Estoy haciendo lo mismo. Y está volviendo a funcionar. O sea, estar combinando dos trucos. Y así, sin necesidad de cerrar el juego. Pues esto se va buggeando conforme. No me jodas, eh. No me jodas. Me la vuelvo a jugar ahorita mismo. Haciendo el de Rummenig. Y el de Vieira. Aquí es chequeando si estás. Bla, bla, bla. Ok. Atrás. Compramos por 25.000 de acá. No me aguanto la risa, eh. Pero, ¿qué me están contando? Me la vuelvo a jugar haciendo el mismo o ya sería demasiado cerdo. Mejor me paso con lo de... Con esto, ¿no? Fernando Torres. Barry. Compramos por 25.000 de acá. Ok. No pasa nada. A ver, vuelvo a hacer el de Fernando Torres. Y Barry. Ok. Adelantamos. Ok. Dos toques a Rummenig. Chequeamos estas de Vieira. Compramos por 25.000. Adelantamos animación. Vale. Vale, chicos. Y yo creo que lo voy dejando hasta aquí. Porque creo que mi error en todo esto. Fue que, pues, traía bastantes trucos. Ese fue todo el problema. Si yo solo hubiese traído dos trucos. O tres. Otra cosa hubiera sido. Hubiera salido bastante balones negros. Súper rápido. Lo que pasa es que me puse a estar haciendo otros trucos también. Trucos que no funcionaban. Ahí estaba desperdiciando mi GP. Pero bueno. Los trucos que les he enseñado. Pues, han sido los más efectivos. Y, pues, nada. Para la próxima, pues, pensarlo bien. Y nada más traer un truco. Dos trucos. Así que, pues, mucha suerte a todos. Y, pues, que me apoyen este video con un pulgar arriba. Y, obviamente, a mí me siguieron saliendo jugadores buenos y todo eso. Pero, o sea, se haría muy largo el video. O sea, se haría muy largo el video.